Bienvenidos a Relatos y Leyendas de Horror Ritual Satánico en la Morgue Buenas noches, deseo compartir una de las peores experiencias que he vivido trabajando como embalsamadora. Mi nombre es Laura, y esto que les voy a contar, me dejó muy claro, que nunca sabemos en manos de qué tipo de personas enfermas, terminan los cuerpos de nuestros seres queridos. Me desempeño como embalsamadora desde hace 10 años, pero esto sucedió cuando apenas comenzaba en este oficio. En ese entonces, estaba pasando una mala racha económica, y me era muy difícil encontrar trabajo. Cierto día, estaba conversando de mi situación con una amiga, le decía que ya estaba atrasada en la renta, y que casi no tenía para comer. Ella, tratando de ayudarme creo yo, me contó que su madre tenía una conocida, la cual era dueña de una funeraria y un tanatorio, este negocio quedaba al lado de la casa de mi amiga. Según lo que ella sabía, era un negocio familiar y a lo mejor necesitaban ayuda. Me dio los datos de contacto de la señora, y yo ni corta ni perezosa, me puse en contacto con ella. Después de una breve llamada, me dijeron que debía acercarme al lugar. Me dieron la dirección, y al día siguiente me presenté en su negocio. En la entrevista que me realizaron, me fue bien y me contrataron de inmediato, ya que necesitaban personal. El dueño, esposo de la señora era un hombre de unos 60 años, muy amable y cordial. Según lo que me contó, su padre había fundado el negocio y él había continuado con el legado. Al día siguiente cuando empecé a trabajar allí, conocí al resto del personal, los cuales eran casi todos familia. El forense que trabajaba allí era el mejor amigo del dueño, así que todos se conocían muy bien, yo era la única extraña del equipo. Al principio, todo fue bien y todo el mundo era amable y respetuoso conmigo. Sin embargo, muy pronto las cosas empezaron a ponerse raras. A menudo tenía que quedarme hasta tarde, ya que sólo éramos dos los embalsamadores. Éramos yo, y el otro era el hijo del dueño, que siempre se iba temprano. Esto significaba, que yo tenía que terminar el trabajo que él dejaba a medias. La funeraria estaba situada en el sótano, era espacioso y adecuado para nuestro trabajo, aunque a veces me sentía claustrofóbica allí abajo. Sin embargo, lo que me incomodaba no era esa sensación de aislamiento, sino el hecho de que cuando estaba sola, a altas horas de la noche, se empezaban a oír cosas extrañas allí abajo. Se oían golpes que venían de las habitaciones, donde guardábamos los cuerpos en las neveras. A menudo iba a comprobarlo, pero no encontraba a nadie, ya que la funeraria estaba cerrada a esas horas, pues no había muchos funerales. A menudo oía voces que sonaban como lamentos, que venían de las habitaciones frías. Esto me daba escalofríos y me llenaba de miedo, haciéndome subir el volumen de la música de una vieja radio que teníamos ahí. Pero te preguntarás, ¿por qué en ese momento que escuchaba los ruidos no me iba de ahí? La razón era simple, y es que tenía que terminar mi trabajo a tiempo, para que los cuerpos estuvieran listos para ser velados, y si dejaba el trabajo a la mitad, probablemente me despedirían. Nunca entendí por qué se escuchaban todas estas cosas, hasta que una noche lo descubrí, o eso creo. Ese día terminé mi trabajo temprano, alrededor de las 8 de la noche, y me estaba retirando a mi casa. Entre que me cambiaba de ropa, me lavaba y arreglaba, habrían pasado unos 30 minutos. Y cuando estuve en mi coche, lista para irme, me di cuenta de que había olvidado el cargador de mi celular. Como mi batería estaba casi agotada, decidí volver a buscarlo. Cuando entré en el sótano, me di cuenta de que todo estaba oscuro, todas las luces estaban apagadas. Pero en medio de esa oscuridad, yo podía oír voces que venían de la sala del forense. Como el cargador de mi celular estaba en otro lugar, antes de dicha sala, decidí que podría ir, sin encender la luz del pasillo. Además, no sé por qué sentí un mal presentimiento, como si mi sexto sentido, me estuviera advirtiendo del peligro. Caminé hacia la habitación donde estaba el cargador, valiéndome nada más con la poca luz que venía de la última habitación. Cuando llegué, nada más usé la luz de la pantalla de mi teléfono, tomé el cargador y estaba lista para irme. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la habitación, comencé a escuchar voces extrañas. Casi gritos, que venían de la habitación contigua, esto era extremadamente siniestro, y supe que algo malo estaba pasando. Me quedé paralizada de miedo, sentía que estaba en peligro, y no quería ni siquiera respirar. Sabía que debía hacer el menor ruido posible, para que no me oyeran. No sé cuánto tiempo estuve así, pero de repente las voces cesaron. A continuación, escuché claramente, la voz del dueño decirle a su hijo. Es hora, voy a abrir el cuerpo. Se escucharon unos murmullos por unos minutos, como si estuvieran rezando, y luego todos empezaron a gritar frases en otro idioma. El ambiente se puso aún más tenso, algo así como pesado. Se sentía cargado de energías negativas. Cuando dejaron de gritar, escuché una voz ronca y profunda, como cavernosa. No era la del dueño ni la de su hijo. Era de otra cosa que no parecía humana. Escuché, como el hijo dijo con asombro, que el muerto estaba hablando. Pero la voz de otro sujeto respondió. No es el cuerpo el que habla, es nuestro señor oscuro, manifestándose a través de él. En ese momento, comprendí que estaban realizando algún tipo de ritual maligno, utilizando uno de los cuerpos de la morgue. No lo pensé más, y llena de miedo salí de la habitación, lo más silenciosamente posible. Cuando estuve cerca de la calle, empecé a correr a toda velocidad, sin mirar atrás. No sé qué me pudieron haber hecho si me hubieran visto, estaba muy asustada. Sentía que debía desahogarme con alguien, pero no tenía a quién contárselo, pues vivía sola en la ciudad. Por un momento pensé en contárselo a mi amiga, la que me había recomendado el trabajo, pero tenía miedo de que tal vez, ella también estuviera involucrada en aquel macabro ritual. Obviamente, decidí que no volvería más a ese lugar. Al día siguiente, envié un correo electrónico al propietario de la funeraria, pidiendo disculpas, e inventando una excusa sobre la salud de mi madre. Le dije que no tenía que pagarme, y le ofrecí mis disculpas por marcharme de esa manera. No estaba segura, de si esto levantaría sospechas acerca de lo que descubrí, pues no había ninguna prueba, de que yo estuve allí durante ese ritual que ellos llevaron a cabo. Además, la cámara de seguridad exterior, no funcionaba en ese momento, y estoy segura de que la cámara frontal, no pudo captar mi auto. Estaba segura de esto, porque temprano en la mañana y por falta de espacio, había aparcado a un par de cuadras de la entrada a la funeraria. Sin embargo, estaba extremadamente asustada y paranoica. Después de ese incidente, hace 10 años atrás, cambié de estado y nunca le conté a nadie lo que viví. Ahora me he animado a hacerlo, pues supe por alguien, que el dueño de la funeraria había sido arrestado, y está en la cárcel. Estoy consciente de que hay muchos implicados más, que aún están libres y tal vez podrían tomar represalias, por eso he cambiado mi nombre, y no he dado la dirección de la funeraria. Pero deseo dejar mi testimonio, para que ustedes sepan que hay personas que no respetan a otras, inclusive cuando están muertas. Gracias por leer. El muerto sin ojos Hola, mi nombre es Felipe y quiero compartir esta historia, que fue la más perturbadora que viví, cuando apenas llevaba unos pocos años como embalsamador. Algo que sucedió en mi antigua ciudad donde yo empecé con esto, y fue lo que me hizo cuestionar, si debía o no continuar en esta complicada profesión. Aunque es cierto que nos preparan muy bien, para enfrentar situaciones que nos pueden afectar emocionalmente, debajo de nuestros trajes y uniformes seguimos siendo seres humanos, y algunas situaciones son demasiado perturbadoras como para simplemente ignorarlas. En la funeraria donde trabajaba, había una mujer llamada Francisca. Ella tenía más años de experiencia que yo, era una señora seria de carácter fuerte, y muy profesional. Siempre trabajábamos juntos, pero justo esa noche ella pidió permiso para salir temprano, ya que era la graduación de su hijo mayor, quien se recibía como contador. Así que me vi en la obligación de trabajar solo todo ese turno. Recuerdo que esa noche llegó el cuerpo de un joven a la funeraria, listo para ser embalsamado. Pero había un detalle inquietante. No tenía ojos. Estaban completamente arrancados, y la familia quería que yo cosiera lo que quedaba de sus párpados, para que no se viera tan aterrador a la hora de la velación. Aunque yo ya había tratado con cuerpos en un estado terrible, debido a accidentes de todo tipo, nunca había tratado un cuerpo de alguien sin ojos. Era un espectáculo grotesco, más por el hecho de que no parecía haber sufrido ningún accidente, sino que simplemente le faltaban los ojos, como si alguien se los hubiese arrancado. Mi jefa, quien había recibido el cuerpo, me dio las instrucciones de la familia e indicó lo que debía hacer con el cuerpo. Pero también añadió que el propio joven se había arrancado los ojos, porque según él, ya no quería ver las cosas aterradoras que sucedían en la noche. O eso es lo que habían dicho sus familiares. Mi jefa se retiró, y de inmediato empecé a sentir como el ambiente, se volvió extremadamente oscuro, y comencé a sentir escalofríos. La energía en el lugar cambió completamente, volviéndose negativa e inquietante. Mientras lo trataba, pensaba que tal vez el joven sufría de una enfermedad mental grave, y que esto explicaba las visiones aterradoras que le habían llevado a tomar esta decisión. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó perplejo. Mientras estaba cosiendo lo que quedaba de los párpados para cerrarlos, el cuerpo se movió de repente. Aunque los movimientos post-mortem son comunes debido a la liberación de gases, esto no parecía nada de eso. Era como si el cuerpo aún tuviera vida, pues se sacudió como si tuviese una pesadilla, y trataba de despertar. En ese instante me sobresalté y empecé a sudar frío. Como profesional que era, no podía dejar eso así, y no me quedo más que seguir trabajando. Poco después de este incidente, hubo un apagón repentino. No sé si fue en todo el edificio, o solo en el lugar donde yo estaba. Me quedé completamente a oscuras, ya que no había ventanas en la habitación. Tardé un rato en encontrar mi teléfono móvil, que se estaba cargando, y tropecé con todo lo que había en el suelo. Durante el tiempo que tardé en encender la linterna, estaba algo nervioso, lo reconozco, y no sé si fue por mis nervios, pero oí que algo arrastró la mesa donde estaba el cadáver. Pero fue un sonido fugaz, no duró más de un segundo. Y cuando volví mi mirada al cuerpo al usando con la linterna, vi que uno de los párpados que yo acababa de coser, ahora estaba descosido. Me quedé petrificado, inmóvil, y empecé a temblar. Intenté buscarle una explicación lógica a esto que estaba viendo. Pensé que quizás no había cosido bien ese párpado, debido al nerviosismo que sentía. Pero al mismo tiempo, era una gran coincidencia que esto hubiera sucedido, justo cuando la luz se apagó inexplicablemente. En ese momento me asusté, y llamé a un amigo que había estudiado conmigo. Necesitaba compartir lo que estaba sucediendo, y sentir que no estaba solo en ese momento tan aterrador. Mi amigo me tranquilizó vía telefónica, y me ayudó a recuperar la compostura. Me recordó que no debía dejarme afectar por estos extraños sucesos. También me aseguró, que siempre había alguna explicación racional. Casi enseguida regresó la luz, colgué la llamada con mi amigo, y terminé mi trabajo con el cuerpo. Como ya había terminado con lo que me habían encomendado, decidí que sería mejor retirarme a mi casa, y así lo hice. Al día siguiente, cuando los deudos vinieron a velar al joven, me sentí aliviado, pensando que todo había terminado. Sin embargo, cuando entré en la sala donde estábamos realizando el embalsamamiento, mi compañera ya estaba allí, y me preguntó cómo había estado mi turno con el cuerpo la noche anterior. Esto lo hizo con una marcada curiosidad en su voz. Le pregunté por qué estaba interesada en algo así, y si sabía algo que por favor me lo dijera. Entonces me contó una historia inquietante, que me heló la sangre. Me dijo que en la mañana, cuando la abuela del joven llegó a la funeraria, estuvo hablando con la dueña del lugar, pidiendo que cremaran el cuerpo de su nieto. Estaba desesperada porque quería que lo hicieran antes de que llegara la madre del joven. La señora alterada, contaba que su nieto había muerto por culpa de su madre, quien era bruja, y realizaba rituales satánicos en su casa, con otras mujeres que se dedicaban a lo mismo. Ella nunca quiso a su hijo, y por las cosas que se practicaban en su casa, el muchacho vivía un infierno. El joven desesperado, le contaba a su abuela que seres malignos lo visitaban por las noches, en formas terroríficas, que él describía como demonios, convocados por su madre. El último día, se había escapado de su casa, y había ido directo a la casa de su abuela, pidiendo refugio y protección. Pues aunque parezca mentira, había escuchado que en las próximas noches, su madre le ofrecería al maligno, a cambio de riquezas, pues según ella, él era lo más valioso que tenía. La abuela dijo, que sentía mucho el no haberle creído a su nieto, y a pesar de que sabía lo que su hija estaba haciendo, lo regresó a su casa esa noche, por miedo a su propia hija. Tristemente, fue esa noche que el joven hizo lo que hizo, para no ver más lo que tanto le aterraba. La abuela insistía en que teníamos que cremarlo, antes de que llegara su madre, porque sabía que haría cualquier cosa por robar su cuerpo, y completar lo que había empezado. Sin embargo, la dueña de la funeraria no lo permitió, por miedo a problemas legales, así que la abuela se marchó enfadada, y con lágrimas en los ojos. Me quedé perplejo con esta historia, y le conté a mi colega todo lo que había pasado esa noche, con el cuerpo del joven. Los dos permanecimos en silencio, con incertidumbre, y aunque sentía pena por la tragedia que rodeaba al muchacho, lo último que quería era involucrarme, con algo tan espantoso y aterrador, como lo es una bruja. Además, legalmente no había mucho que pudiéramos hacer, y la decisión de la madre, fue que no debía ser incinerado. No supe lo que pasó con el cuerpo después, pero la amarga y aterradora experiencia, ha quedado grabada en mi memoria. Esta experiencia me hizo cuestionar, si debía seguir trabajando como embalsamador. Después de todo, seguimos siendo seres humanos, y en casos como este, el miedo puede apoderarse de nosotros. Al final, decidí no renunciar y continuar con mi profesión, la que he desempeñado con gusto y respeto, por más de 20 años. Desde entonces, y aunque he visto muchas cosas grotescas y tristes, nada se ha comparado a la escalofriante experiencia, con ese joven y su trágico final. Gracias por leer. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te han gustado estas experiencias que aquí contamos, te invitamos a que te suscribas al canal, dejes un comentario y tu manita arriba. Además, nos ayudaría mucho si compartes este trabajo en tus redes sociales, para que más personas puedan escucharlos. Gracias y hasta un próximo video.